Quiero contarles que puse una pizzería, sí, Pizza Magic, aquí está, Pizza Magic, donde adentro está nuestro chef Antonio, listo para preparar las más ricas pizzas. Ahí está, saludan Antonio, hola Antonio. Y acá está el menú, este es el menú con todas las pizzas, muzarella, peperoni, tomate, cuatro quesos, napolitana. Y acá tenemos las masas de las pizzas que estuvo amasando toda la mañana Antonio. Acá están las masas de las pizzas todas estiraditas ahí, todas estiradas, ahí están una por una. Y ahora todo listo para preparar las pizzas. Vamos a elegir una pizza de muzarella, pizza de muzarella. Así que vamos a colocar la primera masa aquí adentro, le decimos Antonio, pizza de muzarella. Pizza de muzarella, con aceitunas, espectacular. Y ahora vamos a elegir una pizza de peperoni, pizza de peperoni. Y colocamos la masa acá adentro, le decimos pizza de peperoni. Mirá que buena que está. Me encanta el peperoni. La última, la última. Colocamos la masa aquí adentro y la última pizza de... ¿Qué pasa? Pizza. Ah, claro. Me iba olvidado de elegir, de elegir. Vamos a elegir una pizza de napolitana con tomate. Pizza napolitana con tomate. Ahora sí. Sí, pizza napolitana con tomate. Me encanta la pizza que hace Antonio con tomate. ¿Qué pasa? ¿Qué? Le falta una porción. Me parece que ya sé quién la está comiendo. Sí, Antonio está comiendo la porción de pizza. Ahí está, Antonio. Lo que pasa es que es tan rica la pizza de Pizza Magic. Ay, me encanta. Pizza Magic. Chau.